Saludos, buenas. Bienvenido a una entrega más de su programa Informe Global. Hoy le estaré hablando solo de NBA. Le hablaré del juego de estrella, Jason Taylor y el nuevo récord que impuso en el juego de las estrellas. También le hablaré de la lesión de Giannis Antetokounmpo y le hablaré del nuevo fichaje de Russell Westbrook y Kevin Love. Quiero empezar por el juego de las estrellas. Últimamente es una falta de respeto hacia el público lo que está pasando en el juego de las estrellas. No hay defensa, lo están cogiendo como una burla. El público está decepcionado. Por ejemplo, Charles Buckley emitió una nota diciendo la NBA debería tomar el formato de 1993, donde el juego de estrella era una de las mejores atracciones, donde el público deseaba ver ese juego y no quería terminar. Creo le faltan el respeto al público, a los mismos jugadores como estrella y a la NBA como a una gran organización. Deben tomar cartas en el asunto antes de que sea tarde. En vez de juego de estrella, lo llamaría la burla de las estrellas, comentó Charles Buckley. Bueno, como ya escucharon, el juego de las estrellas, últimamente solo van una fachada, por así decir. Usted ve que los jugadores no defienden, muchos van a tirar pelota. No sé ni cómo explicarle, pero también quiero decirle, por parte de esa charlatanería o esa falsa, Jason Taylor ayer convirtió un nuevo récord en el tercer cuarto. Fue 27 puntos en un cuarto y 55 puntos en un juego de las estrellas. Cambiando el tema, le hablaré de Russell Westbrook. Russell Westbrook, quien salió hace unos días atrás de los Ángeles Lakers. Él sale del equipo de los Ángeles Lakers, pero no se va de los Ángeles. Se queda en los Ángeles Clippers. Los Clippers lo ficharon para así unirlo al dúo Paul York, Kawhi Leonard. Una vez, Russell Westbrook salió de los Ángeles Lakers hacia Utah en un cambio a tres bandas. Westbrook tenía un contrato de 47 millones, al parecer llegó a un acuerdo con los Utah ya, el cual llamamos el famoso Vayao. Utah lo cortó y él firmó con los Clippers. También se había reunido con algunos equipos como son Washington, Miami, entre otros. Pero, como pueden ver, el ganador del fichaje de Westbrook es los Ángeles Clippers. Westbrook no viene de una muy temporada en los Ángeles Lakers. Él hubiera jugada donde, para definir el juego, tomaba acciones innecesarias. En vez de buscar sus jugadores estrellas o compartir el balón, lo que hacía era que tiraba la pelota o se alocaba y el público de los Lakers incluso hasta lo abuchaba en pleno partido. Pero esperemos que su nueva etapa en los Ángeles Clippers le vaya un poco mejor. Y muchos dicen, muchos analistas, que con el fichaje de Russell Westbrook, los Clippers se convierten en uno de los favoritos al anillo. Así como está Finisun, que también están en la misma conferencia con el fichaje de Kevin Durant. Yo digo, siempre lo he dicho y lo digo claro. Para mí, Finisun, si no hay lesiones, son candidato al anillo. Bueno, cambiando un poco el tema, le hablaré del nuevo fichaje de Kevin Love. Kevin Love, quien pertenecía al conjunto de los Cleveland Cavaliers, llegó a un acuerdo con su equipo y al cual lo dejaron libre. Kevin Love ha decidido reunirse con el conjunto de Miami Heat para jugar con ellos. Love anunció el domingo que firmará con el Heat por el resto de la temporada, apenas se desvincule de los Cleveland Cavaliers. O sea, imagino que ya va a firmar porque él se desvinculó de los Cleveland Cavaliers. También el domingo una persona con conocimiento de la situación dijo que el Heat también está cerca de incorporar al centro Cody Ziller. El acuerdo se cerraría antes que Miami retome la práctica tras la pausa del juego del Arestal. Love y los Cavaliers acordaron rescindir su contrato el sábado, con lo que pondrán fin a una etapa de nueve años con el equipo con el que ganó el campeonato de la NBA en 2016. A lo largo de 15 campañas con Cleveland y Minnesota, Love promedia 17,2 puntos, 10,5 rebotes. Promedia la cifra más baja de su carrera en esta campaña con 8,5 puntos, 6,8 rebotes y 20 minutos por juego en 41 partidos. Casi todos como suplente. Se perdió los últimos 12 partidos de los Cavaliers antes de la pausa del juego de estrella. Bueno, ¿qué le digo? Yo digo que sería una buena incorporación para Miami Heat ya que cuentan con Adebayo, cuentan con Jimmy Butler y él estaría llevando su veteranía a ese equipo. Él como jugador es bueno, todavía a él le queda el tirador y en cualquier momento te puede decidir un partido. Bueno, por último le hablaré de la elección de Giannis Antetokounmpo. Antetokounmpo irá a Nueva York para examinar su muñeca. La estrella de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo tiene previsto viajar a Nueva York el lunes para someterse a pruebas y recibir una evaluación adicional de su muñeca derecha lesionada según una persona con conocimiento del asunto. O sea, eso quiere decir que Giannis Antetokounmpo viajó a Nueva York para analizar su muñeca. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el domingo por la noche porque ni los Bulls ni Antetokounmpo dieron a conocer los planes públicamente. Bueno, Giannis Antetokounmpo, como pudieron ver, ayer estaba en el Juego de Estrellas, creo que no dispuso el balón. Él entró, le pasaron el balón, anotó los dos primeros puntos del juego y cometió una falta para salir del juego. Ya en el partido tomó el rol de capitán y se mantuvo apoyando al equipo. Giannis Antetokounmpo ayer logró su primera victoria en el All-Star como capitán. Lebron Yel, su primera derrota en cinco años consecutivos lleva cinco y uno. Perdón, seis años consecutivos, ya cinco y uno. Giannis Antetokounmpo logra la primera derrota de Lebron después que se usa el formato del draft del All-Star que lo eligen los capitales. Como seguía diciendo, Antetokounmpo se lesionó la muñeca el jueves por la noche en un partido que se disputó frente a Chicago. Después de intentar bloquear un tiro, Antetokounmpo salió a los nueve minutos y no volvió. Le hicieron radiografía y el entrenador de los Booth, Mike Booth-Norce, dijo que en ese momento regresaron limpios. Bueno, solo espero que todo salga bien, que no sea nada grave y pueda regresar a la liga y apoyar a su equipo. Ya que el equipo sin Antetokounmpo es una baja muy dura para ellos y posiblemente entren al playoff, pero no creo que lleguen muy lejos. Pero espero que todo salga bien y para adelante. Bueno, amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Esperen hasta el próximo programa Informe Global. Sobre todo, denle like, activen la campanita y suscríbanse. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Gracias!